Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a la hueva, mi nombre es Alejandro y hace tiempo que no hacía videos en este formato, pero he decidido volver porque ha salido el especial número 7 de la colección DC Comics, que en este caso es Génesis, sagas Génesis de John Byne de 1997 y algunas cosillas más trae que ya lo vamos a ver ahora en el directo, ¿sí? Al parecer va a haber cuatro especiales más de saga, pero eso se los voy a contar después, igual lo más probable es que próximamente los que lleguen sean los de Flash de Mark Waid, ¿sí? Pero mientras tanto vamos a ver qué nos trae este tomo, así que empezamos, ¡Bienvenidos a la hueva! Bien, y aquí tenemos ya con el cartón y todo, ¿no? Como lo mostré desde recién, ¿no? Tenemos colección de novelas gráficas de DC, 392 páginas de todo color, entrega especial Génesis a solo 719.90, no me voy a ni gastar en fijarme qué precio había abajo, probablemente no haya nada siquiera, a ver, para matarle la curiosidad, si sale, sale, si no sale, no sale, pues está todo medio arrugado porque cuando lo compré habían doblado todo, así que... y por ahí algo ha escrito abajo, no importa. Novedad de título inédito en kioscos, bueno, tenemos saga Génesis y bueno, y acá vemos más o menos como venían quedando todos, ¿no? Acá tenemos una pequeña sinopsis de lo que trae, ¿sí? Y bueno, descubro los aventuros de los mayores de diciembre, lo mismo, lo mismo de diciembre. La verdad, así que vamos a abrirlo, obviamente vamos a hacer una comparación con los demás números de Génesis, ¿sí? Sacaré esto y vamos a abrirlo, vamos a abrirlo de acá directamente, ya que podemos. Bien, les voy a contar un poquito, me han dicho, no, pero no sé si comprarlo porque es floja, porque es buena, porque es mala. Miren, les digo la verdad, hasta que no la leían no van a saber si es de su gusto o no. Lo que les puedo decir que hay nombres importantes acá, como por ejemplo Jack Kirby, como por ejemplo John Byrne, John Byrne, muy particularmente John Byrne, ¿sí? Este, y Carl Kessel, ¿sí? Este, así que lo que trae esto son, primero principal, trae Génesis, no es lo primero que va a aparecer aquí, ¿sí? Este, bueno, vemos como siempre, bueno, tenemos el lomo acá, sagas de C7, dice, ahí, este, el logo de DC, tenemos el sagas de DC, DC Comics, colección de novelas gráficas, Génesis, logo de DC Comics acá también, y tenemos una pequeña sinopsis acá, ese es el Salvat Eagle Moss DC Comics nuevamente, acá tenemos al imponente Darkseid, que también forma parte de la portada, ¿sí? Vamos a ir viéndolo un poco. Bien, esto va a empezar con los números 1 al 8 de la saga Jack Kirby's Fourth World, ¿sí? Que fue hecha, escrita y dibujada por John Byrne en el año 1997, introduciendo un poquito todo lo que va a ser Génesis, que luego fue un, Génesis fue un especial de 4 tomos, solo 4 tomos, así que primero vamos a tener del 1 al 8 de Jack Kirby's Fourth World de John Byrne, ¿sí? Y luego, bueno, vamos a tener, este, Génesis del 1 al 4 de John Byrne y dibujado por Ron Wagner, o Wagner, como le gusta decir a algunos. Todo esto es de 1997, ¿sí? El Ford, eh, Jack Kirby's Fourth World, esto acá ya empieza, ¿ven? También, esto es dibujado por Ron Wagner, este, esto es todo del 97, como decía. Luego, eh, se va, luego está, ¿cómo se llama? New Gods Secret Files Origins número 1, también de, ¿cómo se llama? En este caso guionado por Jack Kirby y dibujado por John Byrne, y luego para finalizar, que, bueno, esto es del 98, este, New Gods Secret Files Origins número 1, y luego para terminar va a estar el New Year's Evil Dark Side número 1, escrito por John Byrne y dibujado por Kieron Grant, también de 1998. Así que con esto, en teoría, estaría cerrando, eh, digamos que las sagas así originales, como se decían. Porque al parecer se agregaron 4 tomos más de sagas que van a venir más, más adelante, no, es, lo más probable es que al terminar con, con esto, ahora deberían traer, eh, lo que serían los especiales de Flash de Mark Waid, ¿sí? Este, que son 3. Y después deberían venir las, las próximas de sagas que van a ser la saga 52, ¿sí? Acá tenemos algunas fichas, ah, mirá, tenemos fichas de los personajes, de los nuevos dioses, muy interesante. La forma, o sea, el por qué está esto de Four Worlds, de Jack Kirby, de, bueno, de John Byrne, es justamente para introducir a los nuevos dioses de una manera más importante porque van a ser los protagonistas. De hecho, los protagonistas de Genesis son Dark Side, High Father y Superman, ¿sí? Pese a que hay muchos más héroes, pero los principales son esos, High Father, que es el dios del, el jefe supremo de Nueva Genesis, este, tenemos a Dark Side, que es el jefe supremo de Apocalypse, como, bueno, los que conocen un poco de DC deberían saber, este, y bueno, y Superman, que es el, que sería nuestro héroe en todo este libro, ¿verdad? Bien, y luego debería venir la saga 52. La saga 52, como sabrán, es una saga que salió un número por semana, por semana, a lo largo de todo un año, en el año, si mal no recuerdo, 2006, ¿sí? Y que, bueno, contó un montón de orígenes y de cosas que fueron restablecidas luego de la crisis infinita del año 2004-2005, ¿sí? Así que ahora voy a agarrar los demás tomos, ¡ay! Se están cayendo colores de esto, ¡ah, no! Son del carro. Bien, voy a agarrar los demás tomos y los voy a traer acá. Acá, como verán, tenemos... ¡Oh! Movi todo el micrófono. Bien, está bien, quedó. Bien, tenemos Inframundo Desencadenado y Un Millón, que era el anterior a este. Vamos a ponerlo así arriba. Vamos a ponerlo así. Tenemos Día del Juicio y The Kingdom, el reino. Tenemos Hora Cero y la noche final. Como verán, algunos que están hechos medio pelota por acá abajo, pobrecitos. Este... La Guerra de los Dioses Armagedón 2001. Acá tenemos Odisea Cómica de Invasión. Acá también teníamos algo de los nuevos dioses, pero, bueno, que no estaba tan en profundidad como en Génesis, ¿verdad? Y teníamos el primero de Leyendas y Milenium, ¿sí? Y así van quedando todos los lomos de los especiales de sagas. Así van quedando. Y después, al parecer, a este lado se le van a sumar cuatro más. Estos se suman a los dos primeros originales, que eran los especiales de Batman de Neil Adams, ¿sí? Que eran estos. Así que estos son todos los especiales de la colección de DC hasta ahora, ¿sí? Y por eso, en realidad, cuando vienen los números que dicen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete de estos, por lo general confunden a los canillitas porque le vienen con esa numeración. Y, en realidad, este sería el número nueve. Porque yo siempre cuento los primeros dos en especial de Batman de Neil Adams. Así que, bueno, gente, espero que les haya gustado. Esa es la review que les hago de este tomo de Génesis. ¿Sí? Saga de ese Génesis. Ahí está, corro. Saga de ese Génesis. Pueden venir a decirles, no, es flojo, no, es malo, no, es buenísimo, no, es excelente, no. Pero, la verdad, bueno, ahora tuvieron un pequeño vistazo a cómo está ilustrado adentro, al menos, ¿no? Que está ilustrado por John Byne, Gonzalo Belluto, por Keron Grant. Pero, por lo general, por lo general, en cuestión de historias, sobre todo teniendo en consideración que John Byne es el que impulsó al Superman más conocido, al Superman más tradicional, y al que tuvieron que volver luego de los nuevos 52 para hacer Rebirth, yo les recomendaría que le den una oportunidad, la lea y saquen sus propias conclusiones. Les dejo acá arriba las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, y acá PulpFictionCine.com, la página de cine, series y cómics en la que también escribo. Así que me pueden contactar por esas redes, tienen también el grupo de la Legión de la Cueva, que está acá abajo, todos los enlaces están en la parte de abajo del video. Y bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado, y bueno, nos vemos en el próximo video. Y ahí estamos, adiós.